... ... Se nos dio los 3 puntos acá en casa, que veníamos buscando hace 2 o 3 partidos que no se nos dan y bueno, hoy subimos a aprovechar los momentos difíciles que estábamos pasando y creo que así se nos dio y pudiéramos quedar los 3 puntos acá en casa. Había quizás mucho nerviosismo en la gente, en los hinchas del partido, no sé ustedes como estaban antes del encuentro, era clave ganar en casa hoy sumar de a tres. Sí, no, creo que todos estábamos nerviosos hoy porque habían ganado dos o tres que estaban abajo y creo que nos pusimos un poco nerviosos de esos resultados, todo eso nos estaba dando, pero no, Matilde y Kante estábamos tranquilos, sabíamos lo que íbamos a hacer nosotros entre la cancha y creo que hoy fue un resultado muy bueno, pero chau. Qué jugador que yo, de verdad, pero él se cubre, yo soy un viejo de la época mía, pero yo soy un viejo jugador de verdad. No, por favor. No, ojalá que tengas, y vas a tener las oportunidades para irte a otro lado, salvá, salvó y te lo mereces. Gracias. Bueno, clarito, más clarito, chale agua, salvó al boi y después te vas a jugar a cualquier otro lado. No, como te decía, creo que jugamos un lindo partido y así se nos dio y pudimos ganar los tres puntos. ¿Mejoraron con respecto a otros encuentros? Sí, mejoramos mucho, creo que como te dije antes no veníamos jugando muy bien en esos partidos anteriores y creo que hoy supimos aprovechar y ganar. ¿Qué es clave en esta recta final? Porque se juega la permanencia en el Nacional. Lo clave, lo que queda ahora es ganar en casa, creo que nos quedan dos finales más, son cuatro o cinco finales más, pero creo que las dos finales son de otra casa y ir a sacar un punto que sea allá. Vamos a escuchar a Maxi ya. Maxi, ¿cómo te va? Gracias.